Gemelas, Tessa de Love. Pero bueno, ¿qué es esto? Una casa mortuoria, Love Goudrian se despertó sobresaltada de un placentero duermevela con un ligero aturdimiento. Ser viejo y a pesar de ello, no sentir el cuerpo. Con los ojos entreabiertos, siguió los movimientos de la figura redondeada, que ocultando como ella su desnudez bajo un árbol de un inocente color azul celeste, cerraba con un estruendo la puerta tras de sí.